¡Suscríbete al canal! 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 y los estereotipos que predominan en la televisión y el sitio. Qué interesante tu respuesta, y acorde a eso, ¿por qué es conveniente hablar de la enfermedad mental? Son quienes forman de una u otra manera la opinión que se genera en torno a distintos temas en la opinión pública. Y cuando vemos en ficción, cuando vemos en titulares de noticias, que los enfermos mentales o quienes conviven con un diagnóstico suelen ser personas desconectadas de la realidad, cómo los demás perciben o cómo los demás se relacionan con las personas que tienen un diagnóstico. Por eso es poco común que las personas abren con naturalidad de su diagnóstico. Si yo voy a mi trabajo o me presento a una entrevista de trabajo y digo que sufro de problemas cardíacos o que sufro de problemas circulatorios o respiratorios, estoy absolutamente segura que no va a haber tanto estigma, que si digo que convivo con un diagnóstico depresivo, ¿cierto? Seguramente hay imaginarios de esta persona se va a lanzar en cualquier momento de su puesto de trabajo, esta persona va a ser agresiva con compañeras de trabajo, y esto se debe un poco a los estereotipos que están ya muy adentro de la concepción que tiene la opinión pública sobre las enfermedades mentales. Entonces, por eso es muy importante que generemos conciencia sobre la importancia de informarnos bien acerca de la salud mental, de los restores mentales para frenar ese estigma. Antes de finalizar, me gustaría preguntarte ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación para normalizar los trastornos mentales? Un primer esfuerzo que deben hacer los medios de comunicación es asumir el compromiso de formar a sus periodistas, a sus libretistas, guionistas, productores en temas de salud mental. Sociedades de psiquiatras, psicólogos y en general profesionales de salud mental han hecho manuales, han hecho esfuerzos por formar incluso en ocasiones de forma gratuita a quienes se dedican a crear un poco estas imágenes colectivas desde la ficción o a informar desde otros formatos televisivos. Ay mamá, ¿qué es eso de andar de novios y amoríos? Usted está muy vieja para enamorarse, usted ya tiene la piel muy arrugada. La piel es el papel sobre el cual se escribe la vida y las arrugas, el número de hojas y experiencias vividas porque en la universidad de la vida, la vejez es la maestría. Entonces es muy importante asumir ese compromiso de informarse bien sobre el uso del lenguaje, de los términos de los que hablamos relacionados a salud mental, de la urgencia, de desmontar esos mitos que hay alrededor de los trastornos mentales, de romper el vínculo que solemos poner entre la salud mental o el enfermo mental con la violencia. Entonces un primer paso es ese, asumir el compromiso de formar a las personas que trabajan en esos medios de comunicación. Lorena, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Te agradezco por todo lo que me has contado y ojalá tengas ese reconocimiento en la lucha que estás llevando. A ustedes muchísimas gracias y qué chévere que en todos estos espacios se esté visibilizando la salud mental. Es muy importante que hagamos más grande la conversación sobre este tema. Para concluir, yo estoy de acuerdo con Lorena. Lo que ella nos comparte es muy relevante. No es de locos ni debemos hacernos los locos con las enfermedades mentales porque pueden afectar a cualquier persona. Y con solo quitarle el estigma, ya podemos ayudar a mejorar una parte del problema. Ahora les voy a enseñar una seña para que la aprendan y puedan practicar. La seña es Enfermedad Mental. Vamos de nuevo. Enfermedad y hacemos la cara de enfermos. Y luego Mental. Es muy sencilla. Practiquen y compártanos esos videos con las señas que ya se saben en todas nuestras redes sociales. Usando el numeral Toma el control. OS ABRÁN Gracias por ver el video.